Habrá segunda vuelta en Guatemala, a pesar de la crisis política desatada por la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, las elecciones de ayer transcurrieron en calma. Hubo una participación histórica de más del 70% del electorado. Saludo con gusto a mi compañero Félix de Bedú, quien se encuentra en la ciudad de Guatemala. Continúa en esas ciudades de la semana pasada. Félix, adelante. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, seguimos acá en Ciudad de Guatemala, donde no terminan las sorpresas informativas. Y es que, aunque históricamente Guatemala ha elegido a su presidente en una segunda ronda electoral, lo que nunca había ocurrido es que se tenga que contar prácticamente hasta el último voto para conocer el nombre de uno de los participantes en esa segunda ronda. Uno de los nombres ya está definido. Se llama Jimmy Morales. Y sin duda es el fenómeno político del momento. Hace solo tres meses, su intención de voto aquí no llegaba al 2 o 3 por ciento. Y hoy es el centro de toda la política en Guatemala. Un político nada tradicional. De la comedia popular a estar a un paso de la presidencia de Guatemala. Las elecciones confirmaron a Jimmy Morales como uno de los fenómenos políticos más sorprendentes de Latinoamérica. Hoy hablamos con él de los cuestionamientos por su pasado como actor. ¿Qué le respondería a usted a los que lo critican por su historia como comediante? Lo estás diciendo de una forma amable porque aquí me han dicho payaso, ¿verdad? Y yo soy amigo de los payasitos, incluso los admiro porque el payaso es honrado. El payaso tiene peculiaridades fabulosas que hasta me sirven para mi defensa. El payaso tiene su rutina propia. El payaso es libre para actuar. Y los otros son títeres. Títeres que los manejan aquellos que les financian sus campañas. Porque me han dicho payaso, dado que ninguno de ellos puede decir que soy ladrón. Sin duda Morales capitalizó el hastío por los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina. Pero los problemas de Guatemala no están para chistes. Y se cuestiona la profundidad de la propuesta de Morales para enfrentar los problemas del país. Para empezar, el programa de gobierno del señor Morales tiene cinco páginas. Y es, haz de caso que es, una transcripción de una conversación en donde hablamos de cuáles son los ideales del país. Pero no habla de una propuesta técnica, no habla de una propuesta financiera para empujar políticas públicas. Es un personaje, él en lo individual nunca ha hecho función pública. Hoy al frente del palacio presidencial se instaló una guillotina simbólica. Pero la cuchilla ya cayó con fuerza sobre la cabeza de la clase política tradicional. Dos de sus representantes, Manuel Valdizón y Sandra Torres, se disputan agónicamente la posibilidad de ir a la segunda vuelta presidencial. Aunque conocedores de la política del país piensan que no hay cómo detener la llegada de Morales al poder. Yo creo que estas dos fuerzas políticas tienen muy claro que cualquiera de las dos que pase a segunda vuelta, prácticamente ellos saben que tienen perdida la elección en una segunda vuelta frente al ya ganador Jimmy Morales. El 25 de octubre llegará la sentencia final. Entre tanto, esta guillotina recuerda que los guatemaltecos ya no aceptan más engaños. No necesariamente, porque haya cambio de gobierno va a hacer que las cosas cambien. Las cosas pueden seguir igual o empiorar aún más. Como les decimos, esta semana ha sido histórica en Guatemala. En sólo siete días, este país vio cómo un presidente renunciaba y se iba a la cárcel. Cómo se posesionaba otro presidente. Cómo se votaba para elegir un nuevo presidente. Y a esta hora tienen que votar de nuevo por otro presidente sin saber el nombre de uno de los aspirantes. Enrique. Hablabas de sorpresas informativas al inicio de este proceso electoral. Por supuesto, conocimos ya a Jimmy Morales. ¿Cuál sería la otra, Félix Ebedú? Yo creo que lo que pasó con Manuel Valdizón, así como decimos que Jimmy Morales hace tres meses tenía una intención de voto que difícilmente llegaba al 3%, Manuel Valdizón del partido Firmes estaba sobre el 40% y se desplomó en los últimos meses después de una campaña multimillonaria. Y a esta hora no sabe siquiera si puede llegar a la segunda vuelta. Enrique, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Félix, con el reporte desde Guatemala.